¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fernández Norona en Facebook IGF Norona Oficial en YouTube. No he encontrado todavía cómo subir esta chingadera. Ahí viene una cajita. Ya resolvimos. Eso es Toño. Eso. Echamelo acá. Ahí está. Ahí está. Ahí, cabrón. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Ya mejoró. Me mejoró. ¿Cómo están? Se debe oír. Muy bien, espero. Y estamos en un restaurante en Comitán. Fuimos a Simol. Yo puse mal el nombre. No veo ningún pinche comentario. Ahí están. Los comentarios aparecerán. Aquí no aparece ni madre. Acá tampoco aparece nada. Pero ahí ya está. El barrio está viendo el video. Y acá ya se durmieron. La mexicana manda corazoncitos suizos. Eso. Ya está. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Son un caso los compañeros, la verdad. Me estaba comentando aquí. Sí, ya. Al tiro. Tu nombre, ¿cuál es completo? Alejandro. Pero, Alejandro. ¿Qué dijeron? Alejandro Caña, que es quien está trasladándonos a todo lado. Y es un hombre sumamente competente. Me mandó a decir, estamos a 25 minutos, cabrón. Les pregunto a los compañeros que estamos a 25. No, no, no. Estás a 10 minutos. Pero ya sabes cómo es el asunto. No, no. Sí, aquí luego. No, no. Ya vamos a llegar. Así a mi mamá sí le dijo, no, no, no. Más tantito. Somos cinco, cabrón. O sea, somos seis. O sea, Misael Mondragón Aguirre. Saludos, mi chingón. Entonces, tarde. Llegamos tarde. Porque además, y eso que nos hizo la pelotera en las fotos. Sí hubo varios pidiendo fotos, pero fueron muy gentiles porque nos esperaron a que llegáramos. Y luego, pues ya, si querían saludarme o algo, valió madre porque salí corriendo de ahí. Eso casi nunca lo hago. Siempre atiendo a todo mundo. Muchas gracias, Dante Salazar. Atiendo a todo mundo, platico, recibo documentos, todo. Pero ahora sí salimos pitando porque ya eran casi las seis. Y tuvimos que venir acá a Comitán porque en Simol no estaba bien la señal de internet. Aunque transmitimos, transmitimos la charla en vivo. Y pudimos habernos quedado, hombre, ahí en la casa a lo mejor. Pero bueno, ya. Estamos aquí. Aquí está todo madre. Es un restaurante que no sé cómo se llama. El Trébol. Y nos prestaron una área aquí que no tienen ocupada. El restaurante está en aquella zona. Eso sí, me fui a lavar las manos. Ya saben, yo muy pulcro, con agua y con jabón. Me chingo de jabón. Y no había agua. Chingón. Pero si pasas por altosas pequeñas complicaciones, ya estamos. Y estoy, dice Benjamín de Oaxaca, corazón rebelde de la patria, me gusta esa frase. Yo creo que Chiapas es el corazón profundo. Una raíz poderosísima, muchas nacionalidades. Bueno, Simol es TZ, como maya. Uy, se ve rebueno ese café. A ver, échame uno a mí también. Ya se fue. Otro. Así, igualito. Ayer que fuimos a la floresta, yo sentí el ambiente cargado, fuerte. La gente hizo intervenciones muy enérgicas, reclamos sobre la situación, porque hay una serie de, es una cosa, son paradojas, aparentes contradicciones. Voy a poner el caso de Estapalapa, donde el pueblo de Estapalapa me ha elegido diputado tres veces y estoy muy agradecido. Es un pueblo muy politizado. Conmigo se porta a toda madre. Y eso no quita que había habido ahí el PRI, como pasa en muchos lugares del país, Edgar Castro, el apoyo de la 4-3 de Seattle, Washington. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Que eran PRIistas esas zonas y entonces tenían un control muy fuerte y entonces tenían prácticas de corporativos, de movilización, de despensas, de compra de voto. Y ese tipo de prácticas también derivaba en gestiones y no pocas veces en abusos. Por supuesto en abusos de los dirigentes, de quienes imponían su voluntad y manipulaban a la gente, pero también de la gente, en el sentido de ir generando exigencias que iban distorsionando también el quehacer político y se iban convirtiendo, muchas gracias, en prácticas cotidianas, en prácticas permanentes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Fíjense, que aplica para la prensa y que aplica para la gente. Prácticamente no hay lugar del país donde no se te acerque a alguien, ni sin duda necesitado, a pedirte dinero. No es que necesito para mi paciente que está en el hospital o para llevarlo al médico o para comprar medicamento o para tal cosa. Y no hay duda que la gente tiene necesidad. Y tampoco la hay que es una manera que se ha hecho para obtener dinero. Pues si es una práctica viciada, la gente está con un político que le tienen que dar, porque si no le da, es culebra. Y es una práctica incorrecta. Aquí me están comentando en Chiapas que se ha llegado a niveles que determinados rubros del presupuesto, la comunidad dice, a ver, tal presupuesto, tal fondo, son tantos millones, entre tantos habitantes, nos toca de a tres mil pesos a cada uno, cáiganse con. Alcalde, cáete con la lana que corresponde aquí a la comunidad, a cada persona, en efectivo. No voy a decir que municipio, porque no se trata de meter en problemas sanados. Y se ha hecho una práctica constante, recurrente. A la vez, hay necesidades enormes, o sea, la pobreza de Chiapas. Bueno, no es fortuito que aquí se haya dado el levantamiento militar, el levantamiento armado, no militar, el levantamiento armado del pueblo chiapaneco con el ejército zapatista de liberación nacional. No es fortuito. O sea, los niveles de racismo, saludos, Hortencia, Lueva, muchas gracias por tu cooperación, de racismo, de discriminación, de barbarie. Bueno, les dije, yo no había leído de Rosario Castellanos, que es de Comitán, el pueblo en que estoy, ayer aquí dormí, hoy en este momento estoy también en Comitán. Balún Canán no tiene desperdicio. Es una denuncia brutal sobre el racismo, sobre el atropello a las comunidades indígenas, sobre la barbarie que sobre estos pueblos se ha impuesto. Yo les he comentado que Evo Morales decía que su madre, en Bolivia, no podía caminar por las banquetas porque era indígena y tenía que caminar por el arroyo vehicular. Esto aplicaba en San Cristóbal y seguro en Comitán y seguro en la mayoría de las poblaciones de este lugar. Balún Canán, Rosario Castellanos, cuenta cosas terribles, terribles sobre el trato a los indígenas como si fueran bestias de carga en situaciones prácticamente de relaciones de esclavitud y de un abuso y de un atropello feroz. Y cada que los pueblos se revelaban, la respuesta era brutal, despiadada. Y ha quedado, ha quedado por un lado en los manejos así de, de este, ¿cómo podría decirlo? de formas aparentemente de sumisión, pero que en realidad están, tienen detrás reclamos fuertes y las formas de explosión violenta terribles. Acabo de estar en Margaritas hoy en la mañana y hace dos días hubo un enfrentamiento armado que reclamaban en la presidencia municipal. La policía respondió con armas y los manifestantes llevaban armas y hubo dos muertos, civiles. De hecho, los compañeros me planteaban la posibilidad de no hacer la reunión en Margaritas, que fue una reunión difícil porque era un lugar en una bodega de café y el sonido era no el mejor. Y además había mujeres con niños, los niños inquietos, chiquitos. Entonces era muy complicado. Pero el tema no es ese, el tema es que hubo dos muertos hace dos días. Me lo comentaron y yo dije, no, pues vamos, si los organizadores dicen que las condiciones están vamos o es que pueden estar bloqueando, pueden retener. Resulta que a la comunidad que fuimos ayer en la floresta retienen, retienen, meten a la cárcel del lugar, al funcionario, al representante popular exigiendo el reclamo que tengan y hasta que tienen respuesta los liberan. Me dicen que al hoy senador de la República, Eduardo Ramírez, le tocó siendo alcalde que lo retuvieran siendo autoridad y lo metían ahí a la cárcel del elegido de la floresta. Entonces me decía hoy un exdiputado federal, que qué valor de ir ahí. Digo, pues yo fui, ni sabía, cabrón. O sea, ya cuando vi ahí el ambiente, porque sí sentí, sí sentí el ambiente fuerte, sí sentí la tensión, digamos. Y nos recibieron muy bien. O sea, Roselia está muy contenta porque nos recibieron con cohetes y con tambores y con sus banderas. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Inclusive habían hecho algo de comer y nosotros no teníamos tiempo para quedarnos. Ya íbamos con el tiempo encima. Y fue ahí algún problema de comunicación porque hubiéramos llegado un poco antes, ¿no? Total, lo que les quiero decir es que son pueblos de mucho carácter. Son pueblos que cuando se hartan, estallan, bueno, ahí está el levantamiento zapatista, insisto. Es que no es moco de pavo. O sea, que la gente haya tomado las armas, armas muy desiguales. Pero que ha decidido levantarse en armas y declararle la guerra al ejército mexicano esperando una respuesta del país. O sea, es temerario. Temerario. Yo cuando leía temerario pensaba que era un elogio a alguien muy valiente. Y en realidad temeridad es valor más allá de la razón y que es hasta cierto punto de locura, de irresponsabilidad. Yo creo que el levantamiento zapatista tuvo visos de esa naturaleza, pero cualquier empresa humana que busque una profunda transformación tiene siempre visos de locura y de temeridad. Porque si lo piensas, pues no camina. Comentaba yo ayer que compañero presidente les compartía la reflexión de que en 2012 estuvo a punto de aventar la toalla, de decir, bueno, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer, lo que podía hacer hasta donde se pudo y contribuí. Y luego dijo, no, hacen fiesta y sacó otra vez esa determinación y carácter que tiene y siguió recorriendo el país y bueno, está donde está. Y es impresionante. Fíjense, yo todavía, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ahora que estuve el 24 de febrero ahí en el Día de la Bandera, no había estado nunca el Campo Marte y cuando anuncian y con ustedes el presidente de la República, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, de repente no me la creo, cabrón. Digo, es que es increíble que haya sucedido. Es que parece, y miren que yo nunca tuve duda de que iba a triunfar este movimiento y sin embargo, los intereses que enfrentamos, los obstáculos que tenemos que superar y que todavía seguimos enfrentando y que todavía tenemos que superar, son tan fuertes, son tan serios, tan peligrosos, que dices, ay cabrón, o sea, y lo ves ahí, pues en su responsabilidad, en el liderazgo que tiene, ese, pues muy satisfactorio, es motivo de orgullo, porque es como él también lo ha comentado, una hazaña colectiva, una lucha de generaciones, no estamos hablando de un hombre o una mujer que se empeñó, si no estamos hablando de generaciones de mexicanos y mexicanas que hemos luchado por transformar y que seguimos luchando por transformar el país. Y en todo el territorio nacional se han dado estas luchas y han sido luchas desiguales, han sido luchas muy difíciles, porque así como hay gente que se justifica, no, es que aquí es muy difícil, tú no sabes, las condiciones son tan adversas, en todos lados las han sido, en todos lados ha habido casi casgos, ha habido intereses económicos muy poderosos, ha habido traiciones, ha habido represión, ha habido barbarie, ha habido muerte, sufrimiento, se dice fácil, el PRD tiene 600 muertos, más de 600 muertos por luchar contra el fraude electoral en nuestra patria y como lo he dicho insistentemente, a los sepultureos del PRD se les olvida, es infame, porque sueltas en una frase una cosa que es terrible, trágica, heroica, profunda, dolorosa, monstruosa, gigante, todo a la vez, porque detrás de ese número 600 muertos, mujeres, hombres, con nombre y apellido, con familias, con seres queridos, que en esta lucha pues ofrendaron lo más valioso que tenían, que era su vida, reitero, se dice fácil, aquí en Chiapas, Amado Avendaño, periodista de San Cristóbal, un hombre muy solidario y su casa fue siempre el lugar de acreditación de las reuniones que convocaba el ejército zapatista de liberación nacional, le tenían absoluta confianza, fue candidato a gobernador de la izquierda, del PRD y lo intentaron matar, le echaron un trailer encima a la camioneta en la que viajaba, si mal no recuerdo, murió el conductor, murió un compañero del PRD que iba en el lugar del copiloto donde debía viajar Amado en daño, llamaban daño ese día que iba cansado, iba en uno de los asientos traseros durmiendo y eso le salvó la vida pero quedó con daños para el resto de sus días que tampoco fueron muchos más, murió algunos años después producto de las secuelas del accidente y nunca volvió a quedar bien, era un hombre muy talentoso y quedó con daños inclusive cerebrales muy fuertes. Es solo un ejemplo su hijo es un reaccionarazo son de estas cosas es el Juan Nepomuceno de Chiapas así como Morelos el hijo le salió reaccionario en el caso Amado Avendaño y Honor igual es un tipo de derecha que seguramente se amargó por el tema de lo que sucedió con su papá pero su padre fue un hombre que ofrendó su vida por la transformación y por las luchas del pueblo en México y del pueblo chiapaneco en particular insisto a tal grado que los zapatistas le tenían absoluto respeto la acreditación de la prensa y de los delegados a los encuentros zapatistas siempre se hicieron en el espacio de este hombre los chiapas tienen paradojas como lo dije o sea en la revolución creo que por aquí la revolución no pasó mantuvieron el control los grupos de terratenientes las brutales condiciones de vida que impusieron a las poblaciones indígenas y no es fortuito insisto que se haya dado el levantamiento armado del ejército zapatista por los niveles que no sacudió el primero de enero de 1994 la conciencia nacional el que un grupo de mujeres y hombres humildísimos indígenas tomaran las armas para decir aquí estamos y basta ya de esto cierto un mestizo era uno de los líderes el subcomandante Marcos una dirección colectiva en realidad Ángel Cid de León muchísimas gracias que generosísima tu cooperación como usted es muy preparado de seguro conoce la frase de Dietrich Bonhoeffer o algo así pastor luterano alemán no ni siquiera lo conocía la prueba de la moralidad de una sociedad es lo que hace por sus hijos y es muy ad hoc lo que hacen ustedes en la muerte por la juventud y la niñez muchísimas gracias no la conocía pero un compañero amigo que ya murió fue diputado federal en 88 Octavio Moreno Toscano hijo de Manuel Moreno líder del senado en la época de Adolfo López Mateos un hombre muy listo muy socarrón con mucha chispa tuvo varios hijos Octavio que estaba en el PRD y Manuel Moreno Sánchez en el rancho Los Barandales en Ocoyoacac se reunió la corriente democrática y se planeó toda esta ruptura que tuvo un impacto tan importante en el país con Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez entre otros a la cabeza su hija Alejandra Moreno Toscano y Héctor siguieron en el PRI y Octavio decía que un país se conoce por cómo trata a sus niños y a sus ancianos en ese tiempo no se les decía adultos mayores y es la verdad pues trata patadas a los niños a las niñas a los adultos mayores a los adultos mayores pues es un país terrible y nuestra patria ha tratado terriblemente bueno hoy comentaba 5 de cada 10 niños la mitad el 50% de los niños comiendo una vez al día en México recibimos el país no sé cómo andan las estadísticas ahorita 8 de cada 10 si son indígenas 80% terrible terrible y tú ves aquí recorres las comunidades o sea no es algo nuevo para mí o sea yo conozco la situación de Chiapas y del país las zonas conurbadas sin ir muy lejos ahí en Iztapalapa en Echahuacoyo de NKTP en Iztapalapa no es conurbado pero es una zona pobre Gustavo Madero y en todas las alcaldías hoy de la capital en el propio corazón de la ciudad cuando el sismo de 85 descubrió la monstruosa pobreza en el corazón del país o sea las vecinas que cayeron en el centro de la ciudad la guerra es como si México hubiera entrado a California a defender a los mexicanos de Pete Wilson por las leyes fascistas dos vas hay un millón de rusos dice fulanito tal sigue el tema de la Alfredo Yepis solo AMLO y Noroña ignoran el color del miedo Marcelo ya se cayó aquí la transmisión de Facebook pero se volvió a restablecer de inmediato ¿qué pasó con el compañero Marcelo Ebrard compañero canciller que ha hecho un trabajo excepcional a ver uno podría decir porque se conoció la posición del compañero presidente y luego en la tarde compañero canciller salió a condenar la intervención rusa y alguien podría deducir pues que el compañero Marcelo Ebrard hizo su tarea de convencimiento para fijar esa posición y que finalmente el compañero presidente la asume porque es su decisión él es el jefe del Estado mexicano entonces más allá de lo que alguien pueda plantearle la decisión es del compañero presidente y por lo tanto es incorrecto cargarle a Marcelo cualquier reclamo sobre el particular cualquier diferencia que haya con la posición del gobierno es una diferencia con nuestro compañero presidente y se vale yo mismo creo que fue un error político entendiendo como ya lo hemos comentado que es un asunto de principios y que en ese sentido es correcto condenar esa y cualquier intervención militar pero no sé qué haya pasado no sé si haya salido algún elemento nuevo ahí comentenme y lo retomo volviendo a lo de Chiapas y evidentemente comentaremos este tema de Ucrania es el tema aunque hoy en la mañana Amadeo Espinosa el compañero diputado federal y amigo comentaba en el desayuno por cierto qué bien se come en Comitán él me decía perdón por la aparente digresión pero él me decía que de todo Chiapas donde más le gusta la comida cómo la preparan su cocina es Comitán y mira que Amadeo es de buen diente le gusta la buena comida y conoce todo el estado se come muy bien yo desayuno unos huevitos en el hotel Laguna de Montevello Las Lagunas o cómo se llama el hotel ¿cómo? Lagos de Montevello comí huevito con chorizo frijolitos chilaquiles platanito frío hasta se me antojó y comí como marrano parado hace rato soy un caso este está riquísimo y luego en la comida comimos con Doña Chelo Doña Chelo que es un restaurante muy de comida regional muy muy es de visita obligada en Comitán no es no es ningún así lugar elegantísimo es un lugar bien limpio bonito agradable muy gentil Doña Chelo me dio una foto y todo la verdad es que me tratan muy bien pero olvídense de eso la comida está espectacular pedir un hueso huacholobo es hora de comprar armamento bélico para dos bocas no es claro que no hombre este vamos a comprar a los que lo producen y siempre tendrán mejor armamento que nosotros eso no tiene sentido tantas cosas que hacen falta en el país Costa Rica no tiene ejército decidió que no tenía sentido nosotros pues no podemos tomar una acción de ese tipo con el narco como está pero en fin yo les decía yo de Doña Chelo que era hueso hueso asado ¿verdad? hueso asado un hueso asado han de cuenta un molito de olla pero a mí el mole de olla me gusta mucho así con un chingo de verduras yo ya soy un gordo ya me estoy antojando y comí muy bien está buenísimo buenísimo yo cometí el error pero no fue ningún error te ponen las tostaditas con una crema espectacular y quesito entonces me chingué un montón de tostadas antes de que llegara la comida con crema y quesito y el chilito rico no pues cuando me llegó el caldo que era un platazo no me lo pude acabar pues sí me acabé el caldo y las verduras pero la carne era demasiado en fin riquísimo se come muy bien se come muy muy bien en Chiapas en el país se come muy bien muy espectacular pero este lugar estaba y la cena de ayer también fue de locura un lugar así de tipo de gran cocina de seis tiempos poquitas pruebas pero el pan compuesto que es una tortita que es muy clásica nos dieron un gusano que se llama Sax que es más grande que los de maguey un pinche gusanón así frito así que queda como chicharroncito a mí me gusta el gusano maguey a quien no le gusta pues no no se lo comería ni a tiros pero rico nos dieron ya no sé qué tantas cosas nos dieron lengua al final no hombre una locura también de comida lo bueno es que hoy me paré temprano a nadar estaba heladísima la alberca eché cinco vueltas para un poco mover algo porque no estoy haciendo ejercicio sentado todo el día me siento me paro nomás para hablar y sentado en los trayectos no es una locura en fin volviendo al tema bueno justo parte de la cultura es la cocina por eso nuestro país es espectacular porque son muy diversas nacionalidades en 1810 el 80% del país hablaba una lengua materna diferente al español 80% hoy solo el 20% han muerto todas esas lenguas y han muerto toda esa cultura y todo ese saber yo aquí les planteo hay que leer pero su lengua materna es el es el talo el sotil o el toco global por citar algunos ejemplos si no hay libros en español menos en esas lenguas entonces ese los obstáculos los obstáculos a superar para generar igualdad no solo en la ley sino en los hechos de oportunidades para toda la gente 6% ya miren si era el 20% hace poco ¿cuál es el más hablado son náhuatl, maya y seltal? seltal se escribe seltal pero se dice seltal que es náhuatl, maya y seltal las más habladas y que ya solo el 6% es que es una tendencia enorme claro si no la lengua no se pues no se habla y no se escribe y no se reproduce pues se va desapareciendo justo otra vez ayer en la floresta decían es que nosotros somos comunidad indígena queremos que nos reconozcan como comunidad indígena pero seguro antes no se reconocían como comunidad indígena que lo son porque se los madreaban los discriminaban los avasallaban y entonces ya no somos mestizos pues claro que son poblaciones indígenas y ahora que el compañero presidente y que nuestro gobierno tiene una preferencia especial justo por los niveles de pobreza de desigualdad porque son los más pobres porque han sido bestialmente discriminados discriminados y avasallados pues entonces ya les interesa que se les reconozca su condición de poblaciones indígenas y reitero no tienen agua no tienen agua batallan tienen que comprar pipas ahí había una cosa que llaman laguna pero que está en condiciones de de insalubridad enormes entonces que van a tener este biblioteca libros y mucho menos en su idioma ya no siguieron ahí comentando ah se despanzurró la reunión que bueno que bueno que bueno entonces la verdad es que si quieren dar un saludo a Bundio y a Madeo ahí me se vienen cabrón vente vente acá de este lado a Bundio es el dirigente estatal cuál es el cargo preciso comisionado no es coordinador estatal coordinador estatal vete aquí en Chiapas aquí ahí está a Bundio este que organizaron ellos la gira que estamos haciendo en Chiapas ellos se quedaron ahorita todavía un momento ahí en en Simil y Simón Simol ya estoy cambiando Simol TZ yo le puse con ese Simol ahí viene a Madeo también así es darles un saludo bien aprovechar a tu gente diputado de verdad que es un programa muy ameno muy bonito muy informativo y con mucho análisis de verdad que estamos muy contentos contigo no muchas gracias y me decía Bundio porque en las asambleas no dices cabrón que de 6 a 7 estás transmitiendo y tienes razón apenas ahorita Simol comenté eso porque me comentaba eso esto que estaba diciendo que le gusta el programa que es muy importante y que debería difundirlo también en las asambleas y ya me lo habían dicho y tienes razón pues un abrazo para todos y decirte amigo que estás invitado para la próxima ahí vamos a seguir viniendo y acá anda y acá anda Amadeo que somos pares vente Amadeo mi compañero amigo se ha portado siempre primera hoy en la mañana hazte para acá cabrón hoy en la mañana Amadeo no está para contarlo no está para saberlo pero le dio durísimo el pinche bicho que hay quien dice que no existe la pasó complicada nos estaba comentando en la mañana se echó algunas semanas en el hospital algún tiempo algunas semanas con oxígeno una recuperación difícil pero ya lo ya lo enrolé en otra cosa ahorita comentará lo que él quiera pero fíjense cómo todo es relativo en esta vida él comenta que hay una serie de efectos positivos que a él la enfermedad le dejó sí claro todo la vida es la unidad y lucha de contrario dice la dialética exacto entonces sí yo me pasé casi tres meses y medio fuera de toda actividad por la pandemia y luego con otros dos meses más para tratar de recuperarme entonces fue largo el tirón bajé 25 kilos fue muy muy difícil pero bueno aquí estamos y estamos bien eso es lo importante este entonces pero decía que se le corrigieron cosas de hipertensión por ejemplo el ácido úrico el colesterol este los triglicéridos que los tenía altos se me bajaron así es y la hipertensión pues ya el doctor me dijo que tome mi pastillita no no por otra cosa dice sino porque te puedes encabronar de repente te puedes enojar este te puedes llevar una sorpresa muy grande y si no tienes la protección si te puede hacer daño por eso tómala pero ya no en realidad ya no la necesitas porque digo todos los días tengo que estar tomando una pastillita de tomaba de 80 miligramos y ahora de 40 a la mitad entonces son las cosas positivas que me dejó esta enfermedad también pero bueno yo quiero agradecer la visita de Gerardo a Chiapas fue realmente muy importante y estamos comentando ahorita con todos los compañeros aquí afuera de Comitán de Comitán de Trinitaria que nos acompaña y todos coinciden conmigo en el sentido que la calidad de la visita hoy es diferente a las anteriores es diferente es hay un clima muy diferente para el Partido del Trabajo es menos en toda esta región ya no quiero ponerme ponerle muchas flores y todo pero en esta región donde estuvimos el calor de las reuniones la la forma la cantidad y la calidad de la gente que llegó a las a las mismas es muy diferente a las anteriores y estamos este con ánimo muy positivo de que va a repercutir a repercutir perdón muy positivamente para el partido y yo te quiero hacer aquí públicamente la invitación para que programemos hay bastantes regiones del estado que quieren que quieren tener tu visita y ojalá podamos tener otras más en el tiempo que nos queda aquí para rumbo al 24 ¿verdad? porque creo que nos va a ayudar muchísimo como partido del trabajo aquí hay hay buena vibra muy mucha esperanza en que las cosas cambien sí entonces muchas gracias por tu visita de verdad te lo agradecemos sabemos que eres un hombre con con mucha decisión y que no no tienes descanso ¿verdad? entonces este yo ahorita sí procuro descansar un poco más porque lo resiento todavía pero siempre se anima uno cuando ve uno que lo poco mucho que pueda uno hacer la gente lo toma muy en cuenta lo valora entonces en eso estamos muchas gracias por tu visita de veras y pronto podamos estar en otras regiones de Chile seguro órale ahí está Madeo Espinosa compañero amigo padres aquí en la Cámara de Diputados fíjense que eso que comentaba de la 20 Roselia eso eso que comentaba del descanso se va haciendo uno viejito cabrón yo sigo siempre en la política muy activo y este y de repente hoy en la hora de la comida comí mucho pero además de repente ya tenía sueño quería irme a echar les digo que dice Benjamín Robles compañero yo me despierto pensando que voy a hacer por Oaxaca yo me despierto pensando otro ratito cabrón porque me quiero seguir durmiendo hasta para acá Roselia Roselia compañera diputada federal con nosotros en la pasada legislatura le hicieron la maldad de darle caballazo aquí en el distrito que tenía ya de mayoría pero afortunadamente se le abrió el camino para hacer diputada local ella está de vicepresidenta en la cámara local en la cámara de Chiapas es una compañera de primera una compañera amiga de primera una profesora de profesión profesora de profesión está muy contenta ahorita les platicaré ayer fue muy generosa nos invitó la cena que estuvo espectacular pero además es súper trabajadora y yo les digo a todo mundo se acuerdan de ella una diputada chaparrita ya ven que no es chaparro que no sea cabrón que les cantaba en tribuna en Tojolobal y aplacaba ya las bestias a las fieras del congreso es Roselia es una compañera de primera yo la quiero mucho le tengo mucho aprecio mucha estima déles aquí Roselia un saludo un saludo un comentario diputado Noroña muy buenas noches es un gran honor para mí estar acompañando en esta gira al diputado Noroña sabemos que nuestra región se le quiere mucho y bueno pues estaban reclamando su presencia y yo les decía ayer en el teatro la ciudad ciudad misión cumplida exacto que palabra lleva nuestro diputado Noroña pues la verdad acerca de lo que nos hicieron con las reformas estructurales y una de ellas el tema de la energía pero afortunadamente las cosas van por buen camino y es tiempo de que se haga justicia de que ya se frene ese abuso que le están haciendo a quienes tenemos pues necesidad de la energía de los de la inflación de los recibos los recibos locos todo eso se va a frenar yo creo que va por muy buen camino y deseamos de todo corazón que sea la justicia que se dé prontamente la reforma para poder recuperar nuestro patrimonio y que bueno bienvenido diputado Noroña usted ya lo palpó que lo quieren mucho que lo respetan que le piden y bueno no es fácil entrar a la floresta estaba comentando usted lo recibieron con muchos honores con música con marimba con las banderas que se alzan cuando hay un evento especial con una ceremonia tradicional y bueno la gente quería darle de comer porque es una costumbre pero no había tiempo y se entiende y bueno pues se lleva usted el saludo no solamente de la floresta porque estuvieron más comunidades en la floresta estuvieron también más municipios representados y fue un gran honor yo me siento muy emocionada me siento muy agradecida porque pues usted está fortaleciendo grandemente este gran proyecto de nación la transformación de méxico y bueno pues sigamos escuchando a nuestro diputado noroña a lo largo y a lo ancho del país él nos trae la verdad y con mucha fuerza con mucha valentía hombres y mujeres de méxico de chiapas de nuestros municipios trinitaria margarita simol subtenantos las rosas comitan todos los municipios pues vamos a seguir con esta con este gran trabajo que se trae vamos a seguir contribuyendo a la cuarta transformación diputado noroña muy agradecidos hombres y mujeres por su grata presencia y muy valiente presencia en nuestra región y ya ven que ya le llegaron a buscar que quieren nuevas visitas por el otro de que lado no la ruta chepa de corso con todo por ahí pues también te quieren ver muchísimas gracias que tengan muy buen camino diputado muchas gracias a todos al partido del trabajo al profesor amadeo nuestro diputado veral a nuestro coordinador general el maestro agundio peregrino por ese gran trabajo que se trae en el partido muy bien muchas gracias pues como ven Roselia muy generosa en sus conceptos pero fíjense se me olvida de repente los días son muy intensos y entonces se me olvida comentarles cosas porque ayer platicamos hicimos la video charla desde el hotel en Comitán y ya no se me olvida que ya no les platiqué el evento en el teatro que es el teatro está en el corazón de Comitán en el mero centro en la plaza principal y el alcalde siendo del PRI Mario Antonio Guillén ¿verdad? tengo Guillén lo conocen como Fox regularmente porque tengo unas tiendas Fox fue muy diferente muy diferente quiso darme la bienvenida me preguntaba que vaya se puso a la orden del movimiento no a la orden personal sino a la orden del movimiento había un festival internacional de marimbas que por primera vez se hace en Comitán y empezaba ayer quería que yo estuviera ahí en la inauguración pero ya íbamos con el tiempo quemado porque había estado empecé tarde también ayer recordarán la transmisión entonces mandé a decir no, no puedo no sabía que era ahí mismo en la plaza principal de Comitán entonces se fue al evento estuvo todo el evento con nosotros y varios alcaldes estuvieron como cinco o seis alcaldes ¿verdad? de la región de diferentes partidos del Verde de Morena del PT fue una reunión muy importante además en un lugar emblemático que es el teatro de Comitán y luego todavía no estoy muy bien ya suficiente y luego todavía fuimos ahí a la inauguración oímos un rato Marimba y luego a la cena que se puso bellísima ahí Roselia entonces acabamos casi a la medianoche y hoy tenía yo la pretensión de pararme ya les comenté a nadar un poco para moverme algo y sí sí me paré siete y media estaba heladísima el agua pero no importa y ya no les presumí miren la gente me trata miren la guayabera que me regalaron los de Conejo Bus ayer en Tuxtla Gutiérrez me la regalaron y me la puse hoy está bien bonita ha estado frío en la mañana estaba a 14 grados que me traía este abriguito y que no está mal pero yo pensé que iba a estar haciendo menos frío y después salió el sol y ha estado muy bien la gente mientras en Nayarit y en otros lugares cuando yo digo que voy a buscarse el relevo el compañero presidente lo reciben con mucha alegría y tal aquí como son como los que hacen el amor mudos me han platicado que hay así ¿no? son como muy pues contenidos es la palabra hasta dices como a lo mejor les vale madre y luego ves la respuesta al final con las fotos el saludo el abrazo muy cálida la gente pero muy notorio los que vieron las transmisiones en vivo compárenlas con Oaxaca con Nayarit con otros lugares cuando lo compás con la semana que entra que voy a Sinaloa por cierto hoy me llamó muchísimo la atención que el compañero presidente estuvo en Rosa Morada Nayarit yo estuve en Rosa Morada hace algunas semanas ¿se acuerdan? que curioso pasan esas cosas de coincidencia siendo tan grande la geografía nacional que de repente coincidamos en puntos en tiempos muy cercanos es curioso Claudia Simba fue una reunión le voy a decir al cabrón de mi hermanito Víctor Castro voy a decir ah de cabrón este no está bien está bien pero fue una reunión con gobernadores creo que de la región noroeste el país ¿era solo de la región o eran sí de la región este ahí ahí se reunió con ellos no sé qué agenda hayan tocado pero pues qué bueno que Claudia también ya esté saliendo ya no me les falta meterse abajo con la gente este Marcelo también que se mueva Monreal anda coqueteando con la derecha ya muy fuerte yo creo que está equivocándose la unidad del movimiento es fundamental la unidad no hay que desesperarse no le va a pasar lo que a Cristóbal Arias cabrón que por andar de acelerado se fue a fuerza por México valió madre sacó un suspiro de votos para Michoacán y cuando se chingaron la Morón pudo haber sido el candidato no hay que desesperarse no sabes yo le decía hoy a los productores el último lugar donde estuvimos es sobre todo cañero un jugo de caña espectacular pero producen café producen maíz producen frijol y yo les decía no ahí sino en Margaritas que son productores de café a ver compañeros porque alguien decía ¿cómo hacemos para que no nos caigan? no sabe ese término pues las arañas panteoneras los oportunistas los gandallas los que venden los partidos y desplazan a quienes son fundadores de los partidos del movimiento y yo les decía a ver ¿qué es lo que tienes que hacer? pues lo que hacen los campesinos lo que hacen los trabajadores del campo y de la ciudad también pero del campo sembrar siembran si no siembran no cosechan si siembran igual no cosechan porque falta agua no llueve es de temporal te cae la plaga la chingada te cae o cosechas y luego llega el intermediario que es culebre se agandalla todo pero si ni siquiera siembras pues no vas a tener nada tú tienes que poner tu tarea y tu voluntad para lo que estás buscando y ya veremos ¿qué pasa? porque es muy incierto y más en estos tiempos que estamos viviendo donde ¿qué nos hubiera dicho? por ejemplo que el INE se iba a descarar a tal grado de que iba a mostrarse claramente paneaguado que el presidente del INE iba a ser tan culebra que iba a ir a una reunión de los paneaguados y que iba a estar abriendo los procesos por las reuniones como las que he estado haciendo estos días de la reforma constitucional en materia eléctrica bueno si eso se hubiera sido impensable la verdad hubiera sido que ya parece que perdió el teléfono Emma allá es que Emma fue digresión y se fue a fíjense que curioso yo también estuve a punto de ir a Baja Sur porque el diputado Porras quería que fuera ayer ayer y hoy a Baja Sur esta visita se había pospuesto varias veces entonces le dije a Mónica pues pregúntale a Roselia cómo está no me dijo estén firme 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 entonces ya no me fui a Baja Sur Emma se tuvo que ir a Baja Sur porque su nieta que es una chingona María hace gimnasia hoy estaba en una competencia me mandó hace rato un videíto muy bonito estuvo muy bien es una es una niña muy talentosa muy valiente además y muy ágil me mandó uno ayer en el último entrenamiento y tenía fallas y hoy que está en la competencia yo creo que es de las personas de los seres humanos que con la presión se se motiva y se supera estuvo muy bien su rutina y ahorita había un mensaje ahí de Emma de que a ver mándale un mensaje que problema hubo a Emma de su sí desde el mío si quieres pero hay que ponerle internet porque no que vi ahí algo de que creo que perdió el celular hombre vale carísimo el pinche aparato pero qué le vamos a hacer en fin entonces pero se me hace raro porque entendí me llegó el mensaje de su celular y me lo había mandado pensando que ya son más de las 7 y que ya terminó la transmisión pero uno sabe que hoy empecé tardísimo todos estamos con usted nuestro próximo presidente dice Marta Huerta Edward Esquivel saludos cordiales de Fremont California noroinistas venceremos Sara 95 ya lo voy a sacar de Morena aquí en Sara 95 le dice a Mario Olivo Nayeli Castañeda AMLO presidente no y el siguiente eso chingado acá están viendo el video Eber Moaz y Sandra Elizabeth y del conflicto en Ucrania ah pues me desvié porque luego ya ven que agarro un monte me desvié comentaba hoy amadeo en la mañana que habían planteado tres opciones una que se fuera el actual presidente Facho y pusieran a alguien prorruso otro Arcadio Barrone López como siempre tribuno supremo patriote defensor del pueblo muchas gracias por tu cooperación otra que pusieran a alguien neutral y otra que quedara el culebra este que eso no es salida porque por eso está el conflicto por la actitud que ha tenido Ucrania de hostilidad hacia Rusia insisto sin justificar nada simplemente entendiendo lo que está sucediendo en el lugar que estaban buscando una salida me comentó amadeo yo no he visto noticias hoy no he tenido ni siquiera oportunidad de checar estaba fíjense fíjense parece ya se cayó la la señal a que la que se murió pues no va ahí está ya se se cayó y eso que aquí el internet está bien porque nos íbamos a quedar allí en Simón y me dijeron no el internet ahí falla mucho aquí se cayó una vez facebook y ahorita youtube aparente digresión que no es digresión y vamos cerrando para leer las efemérides me habló un hombre de la alcaldía Benito Juárez del DF para decirme que estaba construyendo un edificio de cinco pisos que lleva tres que le sacaron dinero en la alcaldía que es paniaguada se los recuerdo pero el hombre les fue dando dinero de corrupción obvio y llegó un momento y nunca le dieron la licencia de construcción como haces tres pisos sin una licencia de construcción cabrón son los paniaguados le voy a pedir toda la información pero también pues si tú ahí está la mía ya se congeló acá se congeló pues déjenla quito también se corta sí dejen pongo mejor mis datos porque les reitero yo creo que ya espero que esté bien mejor con mi señal muchísimas gracias a Frida Mechs que opinas de las últimas declaraciones de Ebrard declarando que Rusia deje de atacar a Ucrania son nuevas aparte de las que dijo de que condenaba la intervención si Ebrard hace una segunda intervención de crítica a Rusia me parece desafortunado pero insisto expulsaron a Rusia del sistema bancario internacional dice Aaron Barraza pues si van a empezar las represalias pero Noroña me respete saludos hombre que no conoce el miedo ni de oídas servir a Reyes no si lo conozco como chingados este van a empezar el diputado solo dijo Ucrania y la señal se fue al traste coincidencia dice Aaron Barraza compañeros Noroña los culturios nos dicen están evolucionando de forma natural se deben enrolar en la vida nacional es una discusión antigua discusión con ese en la escuela de antropología sí y no deben mantener su raíz su cultura o sea no deben perder su lengua no deben perder sus tradiciones sus costumbres pueden enriquecerse pueden potenciarse quien sanciona Estados Unidos dice Azulagua efectivamente bueno debimos meterle un poco más de tiempo al tema de Ucrania y Rusia lo haré mañana no había checado yo entonces tampoco quiero estar siendo reiterativo pero sí ayer batallaron para estarme para votar desde el extranjero dos horas tratando y no me dejé no me dejé porque mi credencial hay no sé y el INE pedía nueve hay diez números pedía nueve pero me voy a México ándale para votar dice Beatriz Sandoval para que se anden Miguel Saavedra lo sé pero también es para limitar su operación al resto del planeta cuando se va a jubilar dice Gabriel Castañeda pues ahora que me den la jubilación ponte a darle al superchar que rompa que me juntan rápido la jubilación el dinero no es problema para Rusia ese Juan Salinas área mercado pues sí van a empezar con las sanciones denúncial si tienes pruebas le dice alguien futuro presidente de Chihuahua Chihuahua salud rentería quién sabe quién está diciéndole en Chiapas a ver qué dice aquí hay que sacar al verde de Morena a Víctor Rafael Ramírez miren yo sé que el verde tiene muy mala reputación particularmente en Chiapas pues son nuestros aliados se han han estado a la altura si estamos batallando para sacar la reforma constitucional por los votos ya me imagino sin el verde así es que la política se hace con lo que se tiene y no con lo que se quiere la cultura se mantiene y los apodos para educarse para emplearse son mejores Angie Roca estás diciendo barbaridad si habla en español no comprensados en español es desventajoso hablar solo su idioma desventajoso con V es como tú que tuvieras otra lengua materna estás en Estados Unidos y me hace y que tengas que perder el español porque tienes que hablar en inglés y que debes olvidarte el español porque es desventajoso porque no te dan empleo una cosa es que te hagas bilingüe nuestras comunidades son bilingües es impresionante hablan tojolobal y español hablan celtal y español náhuatl y español son bilingües pero no tienen por qué perder su lengua no tienen por qué perder su raíz no tienen por qué desaparecer a ver son simpáticos si han viajado van a España y hablan ahí en catalán y a todo el mundo le parece muy bien y hay libros en catalán y le parece que hay que aplaudirlo pero en México dicen que hay que desaparecer las lenguas maternas Raúl Ramírez présteme mi siguiente presidente que ahora sí que no sé si me estás albureando cabrón pero muchas gracias por tu generosa cooperación saludos mi estimado Noroña pues ya nos vamos 56 minutos la cultura se mantiene los apoyos para educarse para ampliarse son mejores si hablan español ya lo había dicho comprenden los trabajos en español es lo mismo y desventajoso con V y eso que escribes tú en español y que es tu lengua es lo que hacen en Ucrania dice Fabiola Falcón lanzó bajado a la comunidad rusa por su idioma en Donbass bueno tengo que darlo primero un gran abrazo salud para cuando llegue a la presidencia pondrán la cárcel a los que a los expresidentes bueno pues hay que cambiar al poder judicial para que los procesen y no haya pretexto por eso la importancia de la asamblea nacional constituyente que comentaría una vez que pasemos los procesos electorales de los seis estados de este año efemérides 26 de febrero un día como hoy de 1802 nace en Francia Víctor Hugo el gran escritor Víctor Hugo de los Miserables si no lo hemos leído todo el mundo hemos visto por lo menos una película o una obra de teatro de los Miserables considerado el máximo exponente del romanticismo francés o todos los Miserables en 1862 a los 60 años lo hizo que fuerte ese dato no lo sabía y para llegar a 60 años en el siglo XIX estaba difícil 1815 Napoleón se escapa de la isla de Elba y pono a temblar a Europa otra vez donde estaba exiliado en marzo entrará a París y dará inicio al imperio de los 100 días y luego se lo volvieron a madrar de manera definitiva 1854 nace Porfirio Parra y Gutiérrez filósofo científico y periodista literato historiador mexicano no lo conozco de nada fue uno de los pensadores más reconocidos de nuestro país fíjense cómo se olvida la gente si no yo no lo conozco 1863 el gobierno del presidente Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma por el que se extinguen todas las comunidades religiosas eso fue ya el golpe de gracia para consolidar la separación de la iglesia y el estado 1885 finaliza la conferencia de Berlín que integra a los países imperialistas para repartirse a África en 1915 nace en Guadalajara Raúl Anguiano Valadez muralista y grabador y uno de los grandes exponentes de la pintura mexicana en 1932 nace en Estados Unidos Johnny Cash cantante y músico ícono del género country también me hace particularmente feliz hay algunas canciones que me gustan 2013 se crea el Instituto Nacional para la evaluación de la educación con la reforma educativa de Peña que fue en realidad una herramienta de persecución del magisterio nos vemos mañana 6 de la tarde mañana 100 puntos porque mañana solo tengo un evento muchísimas gracias a Porfirio López por su generosa cooperación ya casi para irnos para despedirnos mañana 6 de la tarde este en punto porque solo tengo en el parral en la mañana y luego ya me podría regresar inclusive temprano pero no hubo lugar en el avión no estaba muy caro ya no sé separación del Estado Iglesia gracias a Dios no gracias a los liberales que tenían una visión impresionante porque en España a esta hora le pagan a la Iglesia Católica como si fuera partido político por cada miembro que tienen en Colombia hasta 1983 se pararon en Argentina en 1954 sostengo que eso le costó el gobierno a Juan Domingo Perón en Francia en 1901 con todo y los avances que han tenido entonces nada de gracias a Dios eran creyentes pero eran muy claros algunos eran ateos eran muy claros en la importancia de separar la Iglesia del Estado es fundamental como dicen al César lo que es del César y al Dios que no existe lo que es de Dios nos vemos nos vemos mañana todavía tengo dos horas de camino a Tuxtla Gutiérrez hoy dormiremos en Tuxtla Gutiérrez así es que me despido nos vemos y este pues espero que mañana reitero seis en punto no debe haber ninguna dificultad nos vemos hasta luego 11.213 pues no estuvo mal adiós